La frontera limítrofe exactamente en Pedernales, donde la Armada Dominicana junto a la Alcaldía Municipal dieron el primer picazo para la construcción de un destacamento para proteger la costa de esta frontera frente a los actos ilícitos que se pudieran cometer en esa zona. Junior Félix nos tiene detalles. Toda la costa de República Dominicana tiene que estar protegida con los equipos de tecnología para contrarrestar cualquier acto ilícito que se pueda presentar. Así lo consideró el vicealmirante de la Armada Dominicana, Ramón Gustavo Betánces Hernández, junto al alcalde Andrés Emilio Jiménez, al dar el primer picazo para la construcción de un destacamento de la institución cerca de la frontera marítima. Salva a golar y proteger todo el litoral marítimo. Aquí habrá personal de los comandos navales, de los comandos fibios, los cuales tendrán su equipo propio de la institución. El equipo militar, su sodia, su lancha de recate y todos los equipos necesarios que sean útiles en esta zona. ¿Hay una fecha específica para la terminación de este destacamento? Hoy tenemos la fecha de inicio. Va a depender de los ingenieros que tengan su fecha. Pero sí queremos que sea lo antes posible para poder brindarle mayor seguridad a esta zona. El representante municipal, quien donó el terreno para la obra, dijo que se ha entregado el 20% a la compañía a cargo de dicha construcción. Valoró la importancia de dicho destacamento. Es un frente marítimo que tenemos nuestros hermanos vecinos de Enzapito para poder controlar lo que es la pesca ilegal. Y otras cosas más que se añaden a la pesca, que usted sabe muy bien que es el contrabando marítimo. Entonces con eso se controlaría muy bien lo que es la parte fronterizada marítima. La obra tendrá una inversión de 5 millones de pesos. Será construida por Prestiza Inversiones. Desde Pedernales para CDN Junior Félix.